Bienvenidos a una edición especial de NutriMente. Hoy vamos a hablar sobre los opiáceos endógenos, las endorfinas. La palabra opio proviene del griego opión, que significa jugo de amapola. Desde la época de los antiguos griegos, el jugo de amapola y sus derivados, como la morfina, se han utilizado para controlar el dolor. Son los analgésicos más potentes que se conocen y sus efectos incluyen la euforia. Sus propiedades analgésicas se deben a que actúan como neuromoduladores inhibidores, al disminuir la producción de impulsos nerviosos que ascienden por las vías del dolor, nocicepción. También son altamente adictivos. Todas las moléculas de sustancias con acción opiácea tienen estructuras químicas tridimensionales similares. Por eso, durante largo tiempo, se sospechó que los opiáceos actúan sobre el cerebro por unión a receptores específicos. Esta hipótesis resultó acertada, ya que la búsqueda de estos receptores permitió localizarlos primariamente en la médula espinal, en el tallo cerebral y en diversas regiones del cerebro en todos los vertebrados examinados. Ahora bien, desde el punto de vista evolutivo, ¿cómo se explicaba que en las neuronas de los vertebrados hubiera receptores específicos para moléculas propias de ciertas plantas? Solo una respuesta parecía lógica. Es probable que los cerebros de los vertebrados produzcan sustancias similares a los opiáceos. Esta conclusión desencadenó la búsqueda de sustancias endógenas que tuviesen actividad opiácea. Esta nueva hipótesis orientó diversas investigaciones que condujeron a aislar muchos de estos opiáceos internos, a los que se denominó opiáceos endógenos. Entre ellos se encuentran las encefalinas y las endorfinas, difundidas en todo el sistema nervioso central y también en la médula suprarrenal. Las encefalinas identificadas son dos péptidos de solo 5 aminoácidos y, de acuerdo con la evidencia reciente, son producidas en múltiples copias a partir de una única cadena polipeptílica precursora, la proencefalina. Los papeles fisiológicos de los sistemas opioides no se han aclarado por completo. Las endorfinas se encuentran en concentraciones altas, en áreas encefálicas involucradas en la transmisión del dolor, la respiración, la actividad motora, la secreción de las hormonas hipofisiarias y el humor. La sugerencia de que existe una relación entre las endorfinas y la secreción de ACTH, la hormona liberada por la hipófisis anterior que estimula la corteza suprarrenal, ha llamado la atención de los científicos. Los estudios de comportamiento indican que el estrés, por ejemplo, durante situaciones extremas, incrementa la actividad del eje hipotálamo-adenohipófisis glándula suprarrenal y la concentración de endorfinas en la sangre y el cerebro, con cambios paralelos en el umbral del dolor. Vamos a aprender sobre esto en la serie sobre el sistema endocrino. Los opiáceos endógenos son de gran interés para la investigación médica por su posible contribución al alivio de la adicción a los opiáceos exógenos y el tratamiento del dolor, es decir, a la analgesia. Como se mencionó, las endorfinas funcionan como analgésicos naturales que alivian el dolor. Ello explicaría por qué ciertos individuos en situaciones de estrés, como los soldados en batalla o los atletas en los momentos críticos de una competencia, suelen informar que no percibieron lo que después se comprobó que era una herida muy dolorosa y, por lo tanto, pudieron continuar actuando en una situación que ponía en peligro sus vidas. La morfina, la heroína y otros opiáceos exógenos se acoplan a los receptores de endorfinas y así alivian el estrés, levanta el ánimo y aplaca el dolor. Se propone que la incorporación de estos opiáceos externos reduce la producción natural de endorfinas, lo cual genera una dependencia siempre creciente de la fuente artificial que da por resultado una adicción a estas drogas, con consecuencias graves para la salud de quien las consume. Si este vídeo te sirvió para aprender o comprender mejor este tema o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información porque lo que sabes influencia tu destino.